Se pudo establecer que ayer, en horas de la madrugada, las víctimas se trasladaban desde la localidad de Pellugue hasta Santiago con la finalidad de vender pescado, específicamente en el terminal pesquero de esta ciudad. En ese contexto, cuando se aproximaban a este lugar, fueron interceptados por sujetos desconocidos quienes preunidos con armas de fuego procedieron a apoderarse de uno de los furgones donde trasladaban esta mercadería y posteriormente la trasladaron hasta el sector de Conchalí, donde dejaron abandonados a las víctimas y la mercadería. De acuerdo a la investigación que se pudo realizar y debido a la cual hasta ahora existe una persona detenida y que va a ser puesta a disposición del Tribunal de Garantía en horas de la tarde, se pudo establecer que esta persona detenida también viajaba desde esa localidad trayendo mercadería hasta la ciudad de Santiago y por rencillas y rivalidades que mantenían hace un tiempo en contra de las víctimas planificó que otros sujetos, terceros, asaltaran a estas personas. Gracias por ver el video. Gracias.